Si, durante tanto tiempo decidí, voy a llorar por el aquel Seguir siempre para mi golpe No siente que es mejor lo que me espera Llevo mi cuenta nueva, a veces nos ayuda a crecer No lloraré ya, no voy a llorar Aplándete Llevo mi cuenta nueva, es tarde para empezar de cero La vida siempre acelera, y con el dedo piedad No, 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 si el pasado me lloré, pantalas No me sentaré a llorar No, 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 hoy me entrego a Cristo porque es tiempo Y a veces acudiré, hasta aquí vuelvo a ganar O sea, me diga así, disfruta con un sol tan de ver Ya no me repetiré, ya lo que pasó pasó y no volveré Me están siguiendo la imaginación A sorpresa del ayer Le puse alas a la depresión No lloraré ya, no voy a llorar Aplándete Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar Y si estoy en la tristeza, el gozo tiene que llegar No me voy a fatigar, Dios está sobre la barca Lo que para mí es un mar, para él es una charca Y clamo, y clamo, y clamo con fuego Espero paciente para poderlo ver Yo sé que mi padre me va a responder Y de cualquier error yo me arraso con él Nunca es tarde para empezar de cero La vida siempre acelerará Y no me debo quedar No, no, no Si el pasado me dio la espantada No, no sé lo que soñaba No me sentaré a llorar No, no, no Nunca es tarde para empezar de cero La vida siempre acelerará Y no me debo quedar No, no, no Si el pasado me dio la espantada No lo creo que soñaba No me sentaré a llorar No, no, no Hoy tengo albito porque entiendo Que la luz es aquel de la luz Hasta mi modo de andar Oye Y dice la Lidia Desde que está en Cristo No la criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Así que nunca es tarde para volver a empezar Y cada día hay que volver a empezar Con fuerza, con gozo, con ánimo Para el Señor Y aquí todas son hechas nuevas